Buenas noches a todos y a todas. Esta tarde en Sálvame hemos visto como Canales Rivera les ha plantado cara y sobre todo a María Patiño que la ha dejado sin palabras en la boca porque él iba al programa hoy para hablar de la muerte que pasó ayer pues de un compañero que él conocía y esto iba y le sueltan ni más ni menos, le sacan pues que unos mensajes que ha dejado una chica que se llama Estefanía que había llamado al programa y que ha estado diciendo pues bueno que se tuvo mensajes con él y que lo que pasa siempre ¿no? y Canales muy cabreado ya ha dicho que bueno que iba a decir una cosa antes de que sigan y que era que por estas obligaciones gilipolleces había perdido a la persona que más amaba y querida refiriéndose a su novia que ya sabemos que lo dejaron a través también de otra historia que le sacaron con la que estuvo en Secret Story y ahí hubo pues que perdió la relación y también ha tenido problemas pues con la familia por todas estas cosas que ahora le sacan y Sálvame como lo que tiene que rellenar es programa para tener audiencia ahora ya es meterse hasta con los propios colaboradores los más débiles que tengan ahí porque nunca sacan nada porque no le sacan toda la mierda perdón hay perdón por la palabra pero de Kiko Hernández y no que a los más que a lo mejor tienen así como un poco más de reserva o lo que fuera y María Patiño le ha dicho que había cobrado pues por venir aquí y tener que decir de esto y él ha dicho que no que ya llevaba cinco meses saliendo aguantado después de todo lo que pasó pues haciéndole daño gratuito y no solo a él sino también pues a las personas de su alrededor y que no estaba dispuesto ahora volver otra vez de lo mismo y ha amenazado y ha dicho que si continuaban así cogía se levantaba y se iba os voy a poner el audio a ver me gustaría que lo vierais pero al menos que lo escuchéis como deja María Patiño pues clavada en el sitio quiero decir algo Adela y es que Canales ha utilizado esta palabra protocolo de abandono no te digo más y estoy hablando en serio eh así que no sé yo le he visto te he visto con el móvil que yo no sé si acabas de recibir algún otro mensaje de esta persona de Estefanía no 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 muy brevemente recordamos junio 2021 José Antonio está con su pareja con Isabel y en ese momento esta mujer Estefanía nos dice nos asegura nos cuenta que habéis intercambiado mensajes y que tú le hacías proposiciones subiditas explícitas quieres escuchar alguno de los mensajes si te estoy escuchando si me interesa poco pero bueno yo te lo pongo vale que ya que estás aquí lo escuchamos uno de los mensajes sería este vamos a verlo estoy loco por verte estoy loco por estar contigo vale ahora voy a decir voy a decir una cosa antes de que sigáis yo por estas estupideces que hice en su día perdí a la persona que más amaba y quería y perdí mi lugar de confort mi hogar y mi casa vale y como tú comprenderás a estas alturas que estoy intentando poner en orden todas mis cosas y sobre todo mi cabeza y mi estado de ánimo después de la que yo he pasado durante cinco meses sentarme aquí a ponerme a ver esto que ya ha pasado hace seis meses para hacerme daño gratuito no sólo a mí sino a aquella persona a la que he querido tanto si seguís por ahí yo como bien dice maría protocolo de abandono yo no tengo ninguna necesidad más de seguir aguantando esto entonces yo pero a ver jose antonio jose antonio yo entiendo perfectamente la situación que incómoda que estás viviendo si yo te transmito que lo que oye y otra cosa y otra cosa que quiero que quede claro que yo ahora mismo a día de hoy a día de hoy ahora mismo estoy soltero tengo mis cosas pero pero yo no yo o sea cada uno y sus circunstancias y la mía no me permite seguir aguantando esto después del daño que yo he sufrido y después del daño que yo he hecho claro entonces no me voy a prestar tú admites que el único responsable eres tú totalmente y el único responsable soy yo yo he pagado y he llevado mi penitencia y ahora que empiezo a estar bien ahora que empiezo a estar de puta madre empiezo a disfrutar de otras cosas pasa esto no me da la ganas de que a mí pero tú que haría jose antonio si a la dirección del programa le llegan estos mensajes esta semana aunque formen parte del pasado tú que crees que debería hacer el programa yo no le voy a decir al programa lo que tiene que hacer porque el programa llega lleva funcionando con una audiencia increíble durante 13 14 años o sea que no voy a ser yo el que le diga a nadie lo que tiene que hacer y menos sin tener ni idea de entonces yo sé lo que voy a hacer yo y qué vas a hacer tú yo me voy a ir pero estás hablando en serio estoy hablando en serio dejadme un segundo pero a ver maría vamos a ver josé antonio si esto es algo que forma parte del pasado sí que hay que tomarlo desde esa distancia no 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 hay que tomarlo desde la distancia esto es cada uno de sus circunstancias yo no me voy a prestar más yo me he sentado en una cama para por una portada que salió yo me he prestado a que salga en un pantallazo durante cuatro horas yo sentado en un alguien en un nido de buitres con unos buitres como si yo fuera un buitre aquí se me ha traído a un señor hablando de mí que yo no le pagaba a mi cuadrilla que yo los trataba mal vale cuando nunca ese señor dio la cara a mí vestido de torero que tengo 20 corná que habrá quien le guste y que no le guste que yo lo entiendo pero que yo a mí me merece un grandísimo pero que yo pero que yo que cuando estuve me dediqué en cuerpo y alma a todo eso a mí se me ha puesto una nariz de payaso en un programa de televisión yo estando vestido de torero cuando yo tengo todos los huesos rotos me parece una falta de respeto yo he seguido participando y me he tomado todo con una sonrisa entonces yo no voy a que no estamos a la maestranza yo llegué a un momento yo llegué a un momento que a mí me encanta venir y me encanta estar con vosotros y me encanta participar pero no me encanta que me vuelvan a hacer eso y volver a retomar una cosa de hace seis meses porque como eso como esa historia como esa historia podemos estar como esa historia podemos estar una vida entera volver a participar en replacemento al programa pero contra josé antonio como yo. Estoy tapando a mi compañera Terer. No, no, pero no es porque me trates. Es que me da rabia porque ahora vamos a enfadar los dos y yo no tengo nada que ver con esto. No es justo que me trates así y digas eso. No es justo. No, quiero que reflexiones. Si tú ya has pagado en el pasado por algo que has hecho... Pues ya está, pues no hago el ridículo. Pues no voy a hacer el ridículo viendo cómo se me pone a mí unas conversaciones privadas con alguien. ¿Por qué no me da la gana? ¿Que lo queréis poner? ¿Lo ponéis? Pero que yo no voy a participar. Pues a ver qué hacemos. Vale, perfecto. Los límites los pones tú. Hombre, ya creo que ya me va tocando en algún momento. ¿Qué le lo hacemos? Pues no sé, porque puedo abrir otro melón por otro lado. Alberto, ¿quieres que...? ¿Lo ves como es más mala que yo? Cuando digo con otro compañero. Ah, vale. Como habéis podido ver, María Patiño, pues desde que están con ese programa que comparte con Telelu Campos de Le Montay, parece que está pues como subidita de que, uy, de que ahora tiene otro apartado para ellas y con, bueno, compartido con Telelu, pero bueno, aunque son las dos principales, ¿no? Y últimamente, y desde lo de Rocío Carrasco, parece que Telelu, yo no sé qué sé, ahí Telelu, perdón, María Patiño, no sé qué se cree, pero desde luego tendrían que venirle algún día para hacerle un corte de mangas también a ella, sacarle algo sucio que tiene, porque ya sabemos que tiene, plantárselo ahí delante, a ver cómo le caían los pelos así, todos caídos a la cara, porque desde luego que se lo merece. Bueno, dejarme vuestro comentario aquí abajo de qué os ha parecido, qué opináis de María Patiño, darle un me gusta a este vídeo y suscribiros al canal, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.